Hola, ¿cómo están? Bueno, creo que está saliendo en directo. Vamos a cantar un poquito acá en vivo para los amigos, invitando para el 31 en La Paila. Me va a grabar acá Mercedita. Este tema que compuse para Andalgala, una ciudad de Catamarca, muy hermosa, con hinchaute y letra mía. Serranas de Andalgala, hoy siguiendo una huella bien ancestral, aletear de coyullos por el camino, cantarán. Con mi raza en la piel, hoy brillando en tu sol, hoy llegando con mi esencia de norteño y de cantor. Vuelvo a la tierra de mis raíces, vuelvo a mi tierra de Andalgala. Transitando Chaqueago yo sentiré que comienza mi alma a descender. A mi pueblo y mi gente, por sentimientos cegaré. Hace mucho que falto de mi querer, de mis calles, mi casa que ayer dejé. Mis recuerdos, mis noches de vidalitas al volver. Con mi raza en la piel, voy brillando en tu sol, voy llegando con mi esencia de norteño y de cantor. Vuelvo a la tierra de mis raíces, vuelvo a mi tierra de Andalgala. Vuelvo a la tierra de mis raíces, vuelvo a mi tierra de Andalgala. Vuelvo a la 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 tierra de Andalgala. La brisa del cielo envuelve tus ojos, añorando tu pasión, sueño con tus labios rojos Bailarina, ¿dónde estás? Que ya no me miras, nuestros sueños morirán si tu mirada me olvidas Segundita nomás, me custodia Yupanqui acá atrás, espero que no se enoje el viejo Por tus bellos ojos, te envidia la noche, el lucero brillando cuando tu risa conoce